¿Te cuesta terminar las cosas que empezás? Yes ¿Te pones metas, cumplís un par de días, pero después abandonás todo? Yes ¿Ya probaste la mañana milagrosa, las duchas frías, las duchas calientes, la técnica de los 5 minutos más, la meditación de la almohada? Nada funciona ¿Probaste los barbies, las barbies y las barbas? Igual, no funciona Mira, escúchame, vení, escúchame Si para el final de este video no tenés la mejor idea que hayas visto, escuchado sobre cómo crear hábitos positivos y eliminar los negativos Obvio Entonces tenés mi permiso, mi bendición de entrar en los comentarios y poner Autoestima ninja Autoestima humo deberías llamarte Ahora sí, dicho lo dicho, empecemos Y suscríbete así YouTube te muestra más videos como estos y seguís aprendiendo Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Marcos Y asumo que si estás acá es porque la disciplina no es tu mejor amiga Y para peor, vivimos en una sociedad súper acelerada donde conseguís comida china Sexo o un empleado en Filipinas Solamente levantando tu teléfono y diciendo Una sociedad que te presiona a un nivel nunca antes visto Parece que a los 18 años tenés que tener el cuerpo de Rambo 1 con la cara de Brad Pitt La cuenta bancaria de Elon Musk Y si no, sos un fracasado de mierda que nunca va a llegar a nada Y sos una vergüenza para toda tu familia y tu descendencia Puto Todo esto te pone una presión enorme Te entiendo Toda mi vida luché por tener una mejor disciplina Tuve un padre que era una máquina de laburar Y no me malinterpretes Yo estoy súper agradecido con lo que mi papá y mi mamá me dejaron Lo que me educaron Con todo Pero es verdad que mi viejo me quemó un poquito la cabeza Con esto de que estás desperdiciando tu talento Nunca vas a llegar a nada Yo a tu edad ya había matado tres dragones y construido cinco castillos La solución que te quiero contar hoy la encontré en esta película Que se trata de un hombre que estaba teniendo una vida de mierda Vivía encerrado por un trauma que tuvo Le costaba limpiar, bañarse, trabajar Toda su vida era un caos La película se da en una época donde la gente tiene internet en sus ojos Y lo maneja simplemente con su voluntad Y está conectado a su cerebro Entonces el tipo este está súper deprimido Vivía jugando videojuegos Haciéndose la p*** Y perdiendo el tiempo en redes sociales Comparando su vida con las vías artificiales de los demás Donde todos fingen ser felices Para impresionar a otros Y así lograba deprimirse más 1536 seguidores Es algo muy parecido a lo que haces Este muchacho asistía a un grupo de terapia Y ahí conoce a otro que le ofrece una solución definitiva a todos sus problemas ¿Adivina qué era? Dejalo en un comentario porque me interesa saber si adivinaste Era una inteligencia artificial Y esta inteligencia artificial comienza a gamificar su vida Es decir, hace todo un juego Social, higiene, apariencia Para ayudarlo a levantar la ropa tirada Le hace ver un juego de básquet con la ropa sucia Lo ayuda a limpiar A planchar A entrenar E incluso a mejorar sus habilidades de comunicación y socialización Naturalmente su vida se vuelve radicalmente mejor Empieza a levantarse con ganas de vivir Con ganas de seguir haciendo cosas Y de seguir mejorando En su juego Porque su juego era su vida Y su vida era un juego ¿Vos qué harías si ves esta película? Dejame un comentario y contame Porque me interesa saber Yo cuando la vi pensé ¿Qué genialidad? ¿Qué ocupado debería ser poder hacer eso? Así que hice lo que cualquier ser humano Que está al pedo un sábado por la noche haría Le pregunté a la inteligencia artificial Si existía alguna aplicación de inteligencia artificial Como esa que aparece en la película de inteligencia artificial Y la inteligencia artificial hizo lo que hace Una buena inteligencia artificial Me contestó Me autopercibo robot Me alimento de tornillos Porque tengo un bicuerpo Nah, mentira Eso no pasó Me contestó Dándome resultados Yo los investigué todos Para que vos no tengas que hacerlo Y te traigo la mejor opción Para crear hábitos positivos O eliminar los negativos Obvio Básicamente es una aplicación De gestión de hábitos y tareas Como cualquier otra Pero tiene algo Que la hace completamente diferente En esta app Vas a poder enfrentar Terribles enemigos A los cuales solamente Podés atacar Al realizar tus hábitos positivos O evitar los negativos Obvio Pero si tenés éxito como gamer Ganás recompensas Mejorás tu personaje Conseguís más equipamiento Armas Conseguís mascotas Podés realizar misiones Y desafíos Junto a otras personas reales Y que vos puedas Comunicarte con esas personas Créeme Esto hace una enorme diferencia Porque de repente Vos ya no estás solo Ahora formás parte de un equipo Formás parte de un grupo Avanzamos todos juntos Nos apoyamos Compartimos ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Te explico cómo funciona Si estás en PC Te vas a habitica.com Y te registrás Si estás en el celular Vas a Play Store Escribís Habitica Y lo instalás Si cuando entras Aparece la aplicación en inglés Te vas a ajustes Lenguaje Y ahí podés cambiarlo Por español Pero creo que ahora Ya aparece directamente En español Acá creas tu personaje Y esta sección Te la voy a explicar Súper rápido Porque después La aprendes a usar Tareas diarias Cosas que tenés que hacer Todos los días O por ejemplo Lunes, miércoles y viernes O martes y jueves O sea que tienen Un tiempo determinado Lo marcás Y vas encontrando Cosas que vas a ir juntando Para tener tus mascotas Ahora te voy a mostrar Los hábitos Acá significan Que pueden ser Positivos Negativos O las dos cosas Te puse tres ejemplos Para hacerlo súper fácil Por ejemplo Si yo salgo a correr Es algo positivo ¿No? O sea Salís a correr Es positivo Entonces fíjate Que solamente Puedes marcar El positivo Aquí En el segundo Puedes marcar Solo el negativo Y en el tercero Los dos Eso quiere decir Que si salgo a correr hoy Lo marco Y si me colgué Con una serie Y me miré Cinco horas de serie Eso no puede ser positivo Solamente Puedes marcar El negativo Si lo hiciste Lo marcas Fíjate que si lo marco Fíjate que Pierdo salud Pierdo vida Y por último Un hábito Que puede ser positivo O negativo Por ejemplo Comer saludable ¿Puedo comer saludable? Sí Lo marco Voy subiendo de nivel Hoy no comí saludable Marco el negativo Esto es Absolutamente Flexible Y vos lo vas acomodando A tu vida A tus circunstancias Y tus metas Pero vamos A la mejor parte De la aplicación Al llegar al nivel 10 Vas a poder elegir Entre un mago Un guerrero Un sanador O un ladrón Un pícaro Y con ellos Vas a poder participar De misiones grupales E interactuar con otras personas Te voy a mostrar un poquito mi cuenta Para que veas lo que te podés encontrar Esta es la misión que estamos haciendo ahora Y es una de las cosas que más te incentiva a trabajar Porque vos tenés que realizar tus tareas En tu vida real Para de verdad atacar al jefe Y poder ganar recompensas Este es un ejemplo de misión Pero hay un montonazo Pero hay un montonazo Para mí el más clásico Es los conejos de la suciedad Dejar acumulado el polvo inofensivo Mucho tiempo Hace que se conviertan En feroces conejos de la suciedad Último ejemplo Un monstruo cuya presencia Retuerce la voluntad De los grandes héroes De estas tierras Conduciéndolos a los malos hábitos Y a la pereza Vicio El traicionero dragón de las sombras A medida que vos vas realizando Las tareas de tu día a día Atacás a esos jefes Si por ejemplo Vos tenés 10 tareas que hacer Y solamente hiciste 8 Y te quedan 2 Esas 2 Es el daño que el jefe te va a devolver A vos y a tu equipo O sea estás lastimando también A tu equipo por las cosas Que vos no hiciste Esto genera a una comunidad Tenemos un grupo de Telegram El grupo se llama Vítica Ninja En Telegram Pero de todos modos Te dejo el enlace Abajo en la descripción Para que te puedas unir Y puedas participar De estas misiones Gracias por estar Namasté Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!